Un presidente municipal y un diputado, electos en los comicios del pasado 7 de julio, podrían no asumir sus respectivos cargos en Oaxaca el 13 de noviembre, debido a los problemas con la justicia. El primero de ellos acusado de violación tumultuaria y de falsificación de documentos para fingir su muerte, mientras que el segundo se encuentra a disposición de un juez federal por delitos de delincuencia organizada. Leninger Raimundo Carvallido Morales contendió y ganó la presidencia municipal de San Agustín Amatengue, Jutla de Crespo. Su presunto pasado criminal fue evidenciado con el caso de violación tumultuaria en el que está involucrado y el cual intentó evadir. Fingió su muerte, para lo cual, con ayuda del oficial del Registro Civil de Santa Cruz, Jocotlán, Abel de la Rosa Santos, falsificó un acta de defunción. La Procuraduría de Justicia detuvo a Leninger Raimundo Carvallido Morales días después de que se validara su triunfo a la presidencia municipal de San Agustín Amatengue por la Coalición Unidos por el Desarrollo, en tanto que Luis Díaz Pantoja resultó triunfador por la vía plurinominal para la diputación local por el partido Nueva Alianza. Hace cuatro días fue detenido, al igual que sus hermanos Abraham y Mario Díaz Pantoja, en operativos realizados por policías federales en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y en la colonia Reforma, en Oaxaca, respectivamente. El presidente de Nueva Alianza en Oaxaca, Versaín Azahí López López, señaló, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la detención de Luis Díaz Pantoja, diputado plurinominal electo, pero sostiene que en el supuesto de que el diputado electo no rinda la protesta de ley correspondiente, el cargo lo asumirá el suplente tal y como lo señala la constitución de nuestro estado y los estatutos de ese partido. El 13 de noviembre, es decir, dentro de un mes, Adán Julio Jiménez García podría tomar posesión como presidente municipal de San Agustín Amatengo, en sustitución de Lenin y Raimundo Carvallido Morales, mientras que Jefté Méndez Hernández tomaría protesta en la 62ª legislatura local, en lugar de Luis Díaz Pantoja. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.